ahora para la ropita de la conejita vamos a necesitar un trocito de 30 centímetros por 12 y para las mangas vamos a necesitar 32 centímetros o dos trocitos de 16 x 19 centímetros de alto ya queda incluido el dobladillo sólo tenemos que dejar margen para la parte alta y aquí tenemos para la tú entonces vamos a empezar con este trocito y vamos a cerrar con costura francesa lo primero que vamos a hacer es cerrar al filito por el derecho vamos a cerrar muy al filito por el derecho una vez tengo cerrado al filito por el derecho le damos la vuelta y lo cosemos por el revés y pasamos una costura ya le he pasado otra costura por el revés así se quedará limpio por dentro y por fuera ahora lo que vamos a hacer es hacer un dobladillo en la parte baja de un centímetro en la parte baja ese centímetro lo volvemos a doblar que vamos a hacer un pequeño dobladillo de medio centímetro podemos pasarle la planchita o colocar unos alfileres para que se nos mantenga podemos ir doblándolo y pasándole la planchita y pasamos un pespunte alrededor ya tengo el dobladillo de la parte baja hecho por la parte alta solo voy a hacer un dobladillo de un centímetro puedo cortar con la tijera de zig zag o hacer un zig zag y voy a pasar un pespunte ya le he pasado el pespunte a la parte alta voy a marcar el centro con un alfiler por la parte que no tiene el doble el dobladillo lo dejamos para la parte baja y voy a marcar los laditos sería uniendo la parte de la costura de atrás con el centro que ya tengo marcado vamos a poner un marquito por aquí y otro por aquí unos alfileres se lo vamos a poner a ella con la costurita hacia atrás vamos a coger la zona de la costura que concuerde con la costura de la espalda de la conejita vamos a colocar el pantalón también en la costura vamos a ponerle un alfiler para que quede ahí sujeto en la misma costura y la parte delantera en la costura también nos sobraría estos dos lados lo que vamos a hacer ahora es unas tablitas vamos a picar los laterales con los laterales para que repartan por igual y lo que voy a hacer es estar este trocito que me sobra voy a doblar un poquito para cada lado o sea como si yo lo dividiese en el centro también y lo colocase entonces este trocito me viene para acá y este para acá y es como una tablita que se queda ahí en la unión como una tablita hueca vamos a doblarlo bien este para acá se me queda ahí como una tablita hueca voy a trabarlo con los alfileres también hasta que tenga todo alrededor trabado y 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 van la agujita y vamos a darle un puntito en cada en cada cierre de las tablitas si lo quieren tipo traje pues tendrá que ser más largo me gustaba así puesto que es bajita y la quería como una camisita y un pantalón vamos a darle esos puntitos meto por dentro porque tiene nudo y justo donde tiene ustedes prácticamente no lo verán porque el hilo que he usado es muy parecido pues a la misma altura del pespunte vamos a cogerle unos puntitos si lo tenemos bien cogidito al cuello no hace falta traspasar el muñeco simplemente coger lo que va a ser la camiseta lo que va a ser la camiseta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dibujarla al filo. Y ya las tengo pasaditas. Así que voy a recortarles el margen. Música Para que no te lleves la costura, pues procura meter el huequito del sisa que te tope con la costura para que no te la lleves. Música Ahora abrimos las costuras de los lados. Música Hacemos un dobladillo de un centímetro. Música Música Y planchamos. Música Hacemos lo mismo con la otra. Música Ahora inhebramos una aguja con un hilito. Música Yo he pillado este doblito de bordar. Música Estoy usando el color crudo puesto que he cosido toda la ropita en este tono. Música Voy a meter el nudito por dentro. Música Y como a medio centímetro voy a pasar una bastillita. Música 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 Ya he llegado aquí, cojo un bracito, la parte más estrecha en la que va dentro, y tiro del frunce, voy a colocar un alfiler en las costuras que coincidan con el bracito de ella, con la costura del bracito, y que se le vea como del codo hacia abajo, aquí la manga como ven me queda floja, me queda como grande, pero ahora vemos como lo hacemos, tiramos del hilo hasta que le quede justita y rematamos. Ahora puedo coger, bajarle la manga hacia abajo, que me quede el brazo aquí, que yo lo toque, y me voy a pasar por dentro, y en un lado, si traspasar, voy a dar un punto pequeño, para que la manga no se me mueva de ahí. La primera, que sería esta, me da igual por qué parte la agarre, pero la segunda si me tengo que fijar, puesto que la primera, al estar por aquí, iría en este lado, y ahora la segunda, si me tengo que fijar en qué parte, le doy el puntito. Así que vamos a hacerle la bastilla, primero, vamos a quitar la plancha. Uy, que se me fatiga el conejito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí me tendría que fijar, que si esta está por aquí, esta tendría que ir por este ladito. ¡Gracias! 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 ya tengo los bracitos de ella y los bracitos de él así que ahora nos va a tocar colocar los brazos para ello podemos utilizar el mismo hilo de obullito siempre y cuando nos fijemos que sea bastante fuertito y vamos a coger una hebrita vamos a enhebrar doble de unos 42 centímetros o sea 84 y vamos a empezar por los bracitos de él vamos a coger un bracito que sería el de este lado y vamos a venir vamos a clavar de atrás hacia delante como con un centímetro de diferencia y vamos a dejar este hilito ahí vamos a comprobar dónde lo vamos a colocar y vamos a introducir la aguja y nos vamos a venir a este lado de acá vamos a coger el siguiente brazo y vamos a ir de delante hacia atrás con un centímetro más o menos de diferencia ahora vamos a entrar al lado de esta hebra pero con una diferencia como de un centímetro también ya que va a tener lo mismo y vamos a salir en la otra pues igual con un centímetro más o menos diferencia o 7 milímetros lo que ustedes dejen y vamos a tirar podemos hacer esto para que se nos quede más fuertito dos veces o sea voy a pasar otra vez de atrás hacia adelante me voy otra vez por el mismo sitio al otro lado salgo al mismo sitio vuelvo a pasar por el bracito vuelvo a regresar al punto de partida y aquí ya puedo empezar a tirar de los hilos para que los bracitos se queden adaptados una vez que ya he comprobado que están bien sujetos voy a anudar nudito fuertito voy a pasar la hebra alrededor del brazo y vuelvo a hacer dos nudos aprovechando que está la aguja voy a clavar y voy a llevarla lejos puedo ir hacia la cabeza, hacia el cuerpo, hacia donde yo quiera tiro y corto ahí desaparece y con esta puedo hacer exactamente lo mismo la podría cortar también a lo justo pero para que no se nos quede ahí restillo de hilo como está más corto lo que voy a hacer es clavar la aguja y ahora la enebro la enebro y la voy a llevar lejos tiro de los hilos y corto y ya tiene el conejito sus bracitos colocados y nos vamos a la chica vamos a colocarle los bracitos a ella y aquí Gracias por ver el video. 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 Y lo que vamos a hacer ahora es la carita, los ojitos, la nariz. Así que nos ponemos a ello. A la altura de las orejitas, más o menos, vamos a colocarle los ojitos. Entonces, nos venimos aquí a la altura de la orejita y vamos a hacer una marquita. Y nos fijamos para hacer el otro en el mismo sitio. Este se me queda un poquito más. Bueno, espero que apretamos así, que se nos marque. Vamos a empezar con él y voy a utilizar un hilo marroncito de ovillo. Ya que si lo quieren más oscuro o más claro, ya es a gusto de cada uno. Un nudo. Un nudo, me voy un poquito lejos. Salgo en el punto, salgo en el puntito que tengo marcado. Un nudo. Un nudo. Siempre que vamos a meter hilo, profundizar con la aguja para que no se nos transparente. Vamos a tirar despacio. Ahí ya entró. Y aunque el nudo esté dentro, voy a hacer un puntito atrás para que el nudo se frene. Y no se me vaya a salir si tiro. Entonces, me voy a dar una puntadita y me voy a ir al lado, al otro ojito. Voy a hacer otra puntadita y me voy otra vez de regreso. Y ahí tirando un poquito. Otra puntadita y me paso otra vez. Para profundizar un poquito, voy a pasarme otra última. Los ojitos podrían ser bordaditos. Igual que como lo estamos haciendo, pasando de un lado al otro. Ustedes pueden hacer un círculo pequeño y pasando con el hilo de un lado al otro. Pero yo como lo quiero pintar, pues no lo voy a hacer. Voy a hacerle una ceja. Ya simplemente una, una rayita. Hacemos la ceja. Y ahora vamos a marcar la nariz. Nos fijamos donde ya empieza la forma. Y aquí a esta altura, pues sería la nariz que donde empieza a cambiar. Como que hace aquí un piquito. Hacemos un punto a cada lado de la costura. Como a medio centímetro, una cosita así. Y pasamos una línea de un ladito al otro. Ahora ponemos otro punto como a un centímetro para darle la altura. Y unimos. Esta con esta. Y esta con esta. Así. Ahora bajamos una línea como de un centímetro. Y le vamos a hacer aquí la boquita. Podemos poner un punto por encima de... Unos milímetros por encima de donde ya le dimos el alto, el largo. Y unir haciendo una pequeña curva. Me fijo y hago otro por el otro lado. Igual. Uno haciendo una pequeña curvita. Pues ahora que nos va a tocar. Estamos aquí con el hilo. Voy a pasar a la ceja. Y solo voy a dar una pasadita. Doy una pasadita. Y para pasarme a la otra, profundizo un poquito con la aguja. Hago esta de aquí. Y me paso a la nariz. Vamos a pasarnos en una de las esquinas de los puntitos. Y ahora vamos a hacer punto relleno. Vamos ahí de un ladito al otro. Que queden los puntos bien unidos. Pero no tiramos de ellos para que la naricita no se coja. Y se nos queda ahí la cara fina. Los vamos pasando para rellenar sin tirar del punto. Un ladito al otro. Vamos a dar una pasadita. Unυuro para parar. Nos vemos luego. Gracias por ver el video. Y ahora un puntito atrás. 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 Y rellenando huequitos que se me quedaron vacíos. Y ya lo puedo llevar, por ejemplo, al ojo o pasar de un ladito al otro. Un par de veces y ya llevar el hilo lejos y cortamos. Y ahora un puntito atrás. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.